ANTERIORMENTE EN EL GRANCHE FAMOSOS LA REVANcha Nuestros talentosos famosos están de vuelta para enfrentarse en una competencia épica. La primera ronda estuvo muy difícil. En los primeros dos días de competencia, la intensidad alcanzó niveles insospechados. Cada día, tres famosos fueron sentenciados. Las estrategias se afilaron y los sabores comenzaron a buscar la excelencia. El cuarto día trajo consigo un giro inesperado. Miguel Vergara fue nuestro primer participante eliminado, dejando un vacío en la competencia. Sin embargo, la cocina nunca se detiene y para ocupar ese lugar, un nuevo competidor se unirá a la cocina. ¿Quién será capaz de conquistar los desafíos que se avecinan? No te muevas, que ya volvemos. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Sean todos bienvenidos a una nueva ronda, señor. En nuestro último episodio quedó demostrado, señores, que esta noche, que en esta competencia, señores, en el granche famoso La Revancha, solamente estarán los mejores de los mejores, señores. Esta noche prepararemos, mejor dicho, convertiremos esta cocina en un restaurante de menús, señores. Así que, cuidadito, cuidadito, porque podría parecer simple, pero no, señores. Hacer menús tiene su complejidad, negocios tan importantes que alimentan día a día a tantísima gente, señores. Así que, cuidadito. En nuestro último episodio anunciamos, señores, que en esta cocina, en esta temporada, solamente queremos a los mejores de los mejores. Y ya han demostrado en esta cocina que se quedaron a punto de hacerse acreedores de la ansiada olla de oro. Y por ese motivo, señores, y hasta nuevo aviso, tal y como dijimos ayer, cada vez que se vaya un participante, al día siguiente entrará otro en su reemplazo, intentando luchar por la olla de oro. Una nueva persona. ¿Yola Polastri? ¿Violeta Ferreiros? Ella fue una finalista, pero no solamente finalista, porque llegó a la semana final, señores. No, 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 no. Ella quedó segundo puesto en su temporada. Y no, no se ría, no se ría, señor Mesones, porque ella fue la participante que a usted lo eliminó. En esa puerta, señores, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a Ale Fuller. ¡Familia! Estamos de vuelta. ¡Compi de promo! ¡Amiga, amiga! ¡Compi de promo! Nuevos compis. Es un tremendo placer competir con ustedes esta vez. ¿Cómo se siente participante de Fuller de estar de vuelta en esta temporada tan especial para nosotros? El gran chef famosos, la revancha. Bueno, mi corazón está contento porque esta cocina nos ha entregado tanto, tantas alegrías, tantas lágrimas también, pero sobre todo nos ha permitido disfrutar de una manera tan especial que estoy de verdad muy contenta de estar de vuelta. Y un beso a todos los chefcitos, por favor, en sus casas, porque estamos de vuelta. ¿Qué promete Ale Fuller esta temporada? ¿Está lista? Aquí están los mejores de los mejores. Cuidado con la cámara, chicos, esa de ahí. ¡Ay, qué bonita! Te queremos, amiga. Sí. Bueno, bueno, prometo disfrutar más que nunca, pero ahora me siento bastante más cómoda porque tengo que decir algo. Ahora tengo un familiar presente. ¡Ya! Eso no lo sabían. Aquí, en una de estas estaciones, hay un familiar mío. ¡Ah, caramba, un familiar! Ah, podría ser yo, tenemos el mismo perfil, mira. Voy a acercarme a su estación. ¡Primos! ¡No, no, 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 no! Ahora entendemos los desbalances del universo. O sea que hay primos acá concursando. Nos une la maravillosa Chabuca Granda. ¡Ah, Chabuca Granda! Se casó con Pablo Fuller. ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea, ambos son descendientes de la gran Chabuca Granda. Yo soy de la gran Carmencita Lala. ¿Cómo les quedó el ojo? El árbol de mi casa está muy triste. Yo debo confesar que durante 10 minutos, mientras sale Fuller, no sé si podemos poner las imágenes aquí, pero mientras sale Fuller, se quemaba las manos intentando hacer parte de su bola de oro que se había estropeado y se quemaba las manos, yo lo veía a usted en la final clarísimamente. ¿Qué? Esa vez el equipo de producción, señores, miraba la televisión y decía no hay forma que Ale Fuller pueda pasar a la final después de lo que acaba de ocurrir. Empezamos, ¿no? Puedes rendir. Así que sécate las lágrimas, enfócate de nuevo, acuérdate todo lo que te ha enseñado tu papá, acuérdate por qué estás aquí y hasta dónde has llegado. ¡Ah, se está pegando! ¡Va a la cuenta! ¡Tres, dos, uno! Y finalmente pasó, señor. ¿Cómo se siente usted tener a su verduga aquí? No, yo estoy feliz de ver a Ale. Hace tiempo que no la veo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, de mi vida privada no voy a hablar. Ven, Ale, ven, 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 ven. Yo estoy feliz de estar acá, de ver a Ale, de ver a Armando, de ver a Mónica, de ver a mi flaquito, de ver a Mayra. Feliz de verlos a ustedes. Eh, y nada, yo no tengo ningún resentimiento con Ale, yo la quiero mucho. Pero eso no fue lo que me dijiste afuera cuando estabas por... A mí tampoco. No, 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 machuca, no. Cuando estabas por entrar, ya. ¡Ay, no! No, yo a Ale la quiero mucho y nada, vamos a divertirnos y llevar entretenimiento sano para toda la familia. ¡Te quiero! que prepararemos el día de hoy. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será esa entrada. El primer plato de la noche es sencillito, ¿ah? ¿Papa a la huancaína? ¿Papa a la huancaína? Para ser primer plato, creo que no va a estar tan complicado. Chicos, para esta salsita vamos a poner a zancochar unas cuantas papas amarillas, calculen unas 5 o 6 papitas amarillas con agua y abundante sal. Ya saben, como si fuera el agua del mar. Zancochamos las papitas, probamos con el cuchillito de oficio al medio para que esté bien y reservamos. Luego, vamos a preparar la salsa. Vamos a limpiar, quitando venas y pepas, unos 6 a 8 ajís amarillos. Una vez que estén bien limpios, vamos a picar una cebolla morada en cuadros grandes nada más, unos 2 dientes de ajo y en una sartén vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a dorar los ajíes, la cebolla y el ajo. Esperamos que caramelice bien, salteamos un poquito, agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y todo esto que está doradito lo vamos a pasar a la licuadora. Agregamos un chorrito de aceite vegetal, un poquito de leche fresca o evaporada, la que tengan en el almacén, unas 4 galletitas de soda, queso fresco, ponemos a licuar hasta que tenga la textura deseada y vamos a emplatar. Ponemos en rodaja las papas, encima la crema, medio huevito zancochado, una aceituna y listo. Flaco, no sufras, esta vez te va a salir el huevo zancochado. Y ya está. El terror del flaco es el huevo duro, pero hoy sale, hoy sale, confíenme. Muy bien, señores, ahora sí, información importante. Quiero un fuerte aplauso porque nuestros jurados, señores, son gente generosa y no está dispuesto a dar tan poco tiempo. Les vamos a dar 35 minutos, señores, gracias a ellos. En 15, en 15 lo hago. Y la papa. Y ahora sí, señores, esfuércense. Por dos motivos. El primer motivo, tres de ustedes serán salvados, señores, y se irán a su casa tranquilos y tres de ustedes se irán a su casa preocupados porque tendrán que venir en nuestro siguiente episodio a la temida noche de sentencia, señores. Ese es el primer motivo por el que se tienen que esforzar. Y el segundo motivo, señores, es porque la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche se hará acreedora de un beneficio increíble, señores. De un beneficio lleno de luz, señores. Realmente, el equipo de contenido, señores, la unidad de contenido ha hecho un trabajo espectacular con este beneficio y hasta le han puesto un nombre luminoso, señores. Este beneficio se llama el semáforo, señores. Y como verán, tenemos aquí un semáforo, señores. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche recibirá este semáforo, señores, en tres momentos que determinaremos nosotros. Este semáforo tiene beneficios y tiene penalidades, señores. Penalidades para los compañeros de la persona que logre preparar el mejor primer plato de la noche y beneficios, evidentemente, para esa persona. Así que, señores, es un gran beneficio el del día de hoy el poder tener este semáforo. Sí, tengo súper fuerza, lo sé. El semáforo. Rojo, ámbar, verde. O es al revés. Rojo, ámbar, verde. Ay, como se nota que no veo mucho los semáforos. las medidas.